Si vieron aquella ingrata Con la misma ropa anda, compadre Ya se está poniendo flaca Si la vieran como anda Con la misma ropa anda Con la misma ropa anda, compadre Ya se está poniendo flaca Mala mujer Lástima me ha dado verla Deambulando por el centro Y dije pa' mis adentro Te acabaste, cago de vela Lástima me ha dado verla Deambulando por el centro Y dije pa' mis adentro Te acabaste, cago de vela Y si la vieran como anda Con la misma ropa anda Con la misma ropa anda, compadre Ya se está poniendo flaca Si la vieran como anda Con la misma ropa anda Con la misma ropa anda, compadre Ya se está poniendo flaca Ya se está poniendo flaca Por mala Ya se está poniendo flaca Por traicionera Ya se está poniendo flaca Mala mujer Ya se está poniendo flaca Con la misma ropa anda Mala mujer Mala mujer Gracias por ver el video. Ya se está poniendo flaca y cuentan los vecinos que ha llegado a las puertas del hombre que la engañó y él al verla le dijo, entra mujer, te abro las puertas de mi casa y las de mi corazón, porque aún te sigo queriendo.